Bueno, señores, aquí viene Mario con unos datos de la encuesta R de Elige, que trabaja específicamente con el programa El Sol de la Mañana, de Sol FM, que como bien sabemos es un programa muy influyente, sobre todo en el ámbito de la política en República Dominicana, y que presenta nueva vez resultados, en este caso favorables para el presidente de la República, Luis Abinader, en pos de lograr una reelección. Pero tú tienes observaciones al respecto, ¿y por qué? ¿Qué pasa? Dime, desmenuzame esta vaina. Sí, mira, tú sabes que, y lo hablamos fuera de línea, fuera de la grabación. Fuera de la acción. Sí, que las encuestas tienen un rigor científico estadístico y ponen distintos contextos a la hora de cuestionar al entrevistado. El primer contexto que hace la encuesta o el contexto previo a las preguntas electorales es el tema de la situación de la República Dominicana. Ustedes saben que le preguntan, por ejemplo, a la gente, ¿cuál considera usted que es el principal problema del país? ¿Verdad? Y otra pregunta que le hacen, yo creo que usted escuche las dos preguntas, para que vean cuál es la diferencia de contexto que les quiero explicar, es, ¿cuál es el principal problema de su familia? O sea, a ti mismo te preguntan cuál es el principal problema que afecta al país, y luego lo personalizan más cuál es el principal problema que te afecta a ti. Pero las respuestas son abiertas. Sí, entonces, totalmente abiertas, pero el contexto varía. Y esto es importante, lo del contexto. Porque una cosa es lo que tú como individuo entiendes que le afecta a la mayoría, y otra cosa muy distinta es lo que te afecta a ti particularmente hablando. ¿Qué dicen los datos de R.D. Elige? Los datos dicen que el 43% de las personas encuestadas, entiéndase, cuatro personas de cada diez encuestadas, entienden que la economía es el principal problema. ¿Verdad? La economía, en términos generales. El segundo problema, el 21.2% es la seguridad. Luego tiene un 20% diferentes problemas sociales. La salud, ¿no? Diferentes temas sociales, la violencia, la educación, etc. Y en cuarto y lejano lugar está la corrupción, 8.4. O sea, ni siquiera un uno. Ni siquiera una persona de cada diez entiende que la corrupción es un problema principal para el país. Ahora bien, cuando se cambia el contexto y se hace la misma pregunta, pero a los encuestados los personalizan, dicen, pero para ti cuál es el principal problema, para ti, independientemente de lo que tú creas para el país. Varia un poco. Y aquí varía de la siguiente manera. Dice que el 58%, para ser específicos, 57.9% dice que es el problema económico. O sea, seis de cada diez personas dicen que su problema en su casa es la economía. Entiérgase que las cosas están caras, o que cobra poco, o que no cobra, o que no está trabajando, o la inflación, problema económico. El 18.9% dice que es la inseguridad. Dos de cada diez. Y el resto está entre los diferentes problemas sociales, la corrupción, etc. Estamos hablando que ocho de cada diez personas dicen, actualmente, hoy, de los encuestados, dicen que tiene dos problemas principales. Entonces, principalmente el problema económico, que la cosa está cara, que cobra poco, que no tiene empleo, que el sueldo no le da. Y la otra parte, dos de cada diez, es la inseguridad. Que no pueden llegar a su casa, que lo asaltan, que se sienten inseguros. Entonces, de esas ocho gente que dicen que el dinero no le alcanza, que cobra poco, o que no tiene empleo, o que se sienten inseguros, que lo van a atracar, verdad, el 55% dice que vamos bien. Yo creo que ustedes entiendan lo que yo estoy refiriendo en el contexto del encuestado. O hay un sesgo grande en esto, o el dominicano está loco. ¿Tú me entiendes? Claro, porque no hay una coherencia entre eso y eso. Exactamente. Estamos hablando de que la encuesta me dice que seis personas de cada diez dicen que la economía va mal, que los cuartos no le dan, que todo está caro. Y dos más de esos diez, serían ocho, en desacuerdo con que están haciendo una crítica, dicen que la inseguridad lo está matando. Pero cuando tú le preguntas a esa misma persona que dice que económicamente no le va bien y que la inseguridad lo está arropando, ¿cómo va el país? Y dice, bueno, por buen camino, el 55%. Y por mal camino, el 45%. O sea, que ellos sienten bien cómo va la cosa, con poco cuarto, con mucha inflación y atracado. Oye, lo que está diciendo el dominicano, según la encuesta, lo que está diciendo. Yo le digo esto para que ustedes entiendan el contexto. ¿Por qué? Porque la primera pregunta, cuando se la establecen a una persona, la piensa en su fuero interno, lo que está viviendo de verdad. Pero la segunda pregunta, cuando se la hace, si usted cree que va bien o va mal, el dominicano que es pelotero y es político a la vez, ya le da una connotación electoral. Y la respuesta está aquí condicionada en su fuero interno, no a lo que ellos perciben en realidad, sino a lo que ellos quieren. A lo que ellos quieren y a lo que les conviene. No, a lo que quieren, porque lo que quieren es lo que les conviene. Y lo que quieren es como quieren que salgan las cosas. O sea, porque es la única explicación que yo le podría encontrar a una persona que dice que está mal económicamente porque el dinero no le alcanza, porque la cosa está cara o porque no tiene empleo y que tiene miedo de salir a la calle porque le van a atracar, de decir que vamos bien. Pero estamos bien. O sea, ¿tú me entiendes? Entonces que me lleva el diablo, no como bien, mis hijos no van a la escuela, no puedo tener medicina, pero vamos bien. Exactamente. Pero vamos bien. El presidente está haciendo bien su trabajo, vamos bien. Exactamente. Entonces ahora vamos a los políticos, vamos a politizarlo un poquito más. Y vamos a los resultados electorales según la encuesta RD Elige. ¿Qué dice aquí ante la pregunta? Si las elecciones de 2024 para presidente de la República Dominicana fueran hoy, ¿cuál opción votaría? ¿Qué dice aquí la encuesta? El 48.5% votaría por el PRM. El 23% votaría por la fuerza del pueblo. Y el 22.9%, o sea, el 23 igual, hay un empate ahí entre la fuerza del pueblo y el PLD, votaría por el PLD. Un 3% por otro y un 2.7% no sabe. ¿Verdad? Pero cuando usted le pone nombre y apellido, ¿verdad? No solamente las siglas partidarias. Y dice, si fueran las elecciones presidenciales de la República Dominicana, ¿por quién usted votaría? ¿Por Luis Abinader por el PRM? 50.3%. Leonel Fernández por la fuerza del pueblo, 24.3%. Abel Martínez por el PLD, 22.3%. Lo que aquí presenta es un escenario prácticamente de primera vuelta. Obviamente, tomando en cuenta aquí el margen de error, que es un 3%. ¿Qué quiere decir esto? Que esto dice aquí que pudiera darse un escenario de primera vuelta, o pudiera darse el contrario, un escenario de segunda vuelta. Porque el margen de error puede ser hacia arriba o hacia abajo. Y si usted lo promedia, ¿verdad? Y le pone 1. ¿Abre un empate? ¿Abre un empate? ¿Menos 3 o menos 3? Exactamente. Tú lo promedias, le pones intermedio y le quitas un 1.5, quedaría en 49.5. 49.6. 49.3. El presidente. Y habría un escenario de segunda vuelta. Digo esto aquí, quédense con esto en la cabeza, porque me llama la atención que la encuestadora no contemplara ni cuestionara un hipotético caso de una segunda vuelta, cuando está planteado en lo que recoge los datos. Y le voy a explicar por qué, por el tema del contexto. Por eso hice el primer símil al principio mismo. Aquí hay otra pregunta que dice, si solo hubiera dos candidatos a presidente de la República Dominicana, ¿cuál votaría? Primero escenario. Luis Abinader versus Abel Martínez. Dice, Luis Abinader tendría un 52.8%, o sea, sacaría más, que si están los tres independientes. Y Abel Martínez un 37.8%. Si fueran Luis Abinader y Leonel Fernández, Luis sacaría un 53%, un poquito más. Y Leonel sacaría un 38.3%, también un poquito más. Entonces, la encuesta termina ahí y no presenta ni hace un cuestionamiento de una eventual segunda vuelta. Y es donde va mi crítica y mi observación, mi análisis. Porque primero hice lo del contexto para que ustedes entiendan lo que les voy a resaltar ahora. Ahora, cuando usted a una persona con dos dedos de frente, que es el pueblo dominicano, repito, que somos un pueblo pelotero y político, le hace un cuestionamiento, no de su situación real, sino político, de la situación política, le cambia el contexto. Usted le cambia el contexto. ¿Por qué? Y yo voy a poner un ejemplo aquí en esta mesa. Si yo apoyo, por ejemplo, al candidato del PLD, Abel Martínez, que lo apoyo para que sea presidente, y usted me encuesta a mí, que nunca he tenido el honor de que me encuesten, ninguna de esas encuestas que salen, no son de clase, nunca he visto a nadie, no conozco a nadie que hayan encuestado, a mí tampoco me han encuestado nunca. Y nunca yo he visto a nadie que encueste tampoco. Nadie que vaya por ahí encuestando. La hace, ¿verdad? Si a mí me preguntan, escuchen el contexto, yo apoyo a Abel Martínez, y me preguntan a mí, ¿por quién tú votarías? ¿Por Luis o por Abel? Digo, fácil, por Abel. Pero si no fuera Abel el candidato, supón de tú, y creería si fuera Leonel Fernández, ¿por quién tú votarías? ¿Por Luis o por Leonel? ¿Qué haría yo? No, por Luis. Escuchen bien el contexto. ¿Por qué yo diría por Luis? Luis, porque yo quiero que quede, porque yo sé que es una encuesta, y yo quiero que quede mejor posicionado mi candidato que yo esté apoyando. ¿Y qué es lo que va a reflejarse con mi respuesta? Bueno, que si es contra Abel, ¿verdad? Va más difícil Luis. Pero si es contra Leonel, va más suave. Entonces yo le doy mi voto a Luis, a Abel, porque lo apoyo, pero contra Leonel se lo doy a Luis. Y viceversa. Si mi candidato fuera Leonel, cuando me preguntan entre Luis y Leonel, yo elijo a Leonel. Pero cuando me lo presionan contra Abel, ¿a quién elijo? A Luis. Ahora, esa no es la realidad electoral. ¿Por qué? Porque ese es un contexto hipotético donde yo estoy claro de que no voy a votar por Luis Abinader, por ejemplo, pero sí. Tú me pones el contexto. En una eventual segunda vuelta, donde ya tú tienes que elegir de verdad a un presidente, ¿por quién tú votarías? Y yo, bueno, ya a ellos no les voy a dar el voto, porque yo, en el escenario anterior, en el contexto anterior, era hipotético. Y yo quiero generar una percepción favorable para mi candidato. Ahora bien, ahora bien, si mi candidato no es el candidato, yo voy en contra de mi contrario. No sé si tú me entiendes. O sea, en ese contexto, por eso es que se plantean los escenarios de segunda vuelta. Porque no es lo mismo hoy, hoy, un candidato presidencial enfrentado a una oposición que está dividida, porque está cada quien jalando para su lado, a una realidad de que vayan a votar a favor o en contra. Porque ese grupo de gente que dice no sabe, que tiene aquí un 9%, un 8.7% cuando es contra Leonel, 9.3% cuando es contra Abel, hay un sinnúmero de votantes que son de la oposición, pero que no son, que son de la oposición, pero que no apoyan, por ejemplo, a Abel, pero en otro contexto, son de la oposición, pero que no apoyan a Leonel en el momento. No es lo mismo cuando tú vayas a una segunda vuelta, que esa oposición se aboque y diga, vota por el que quedó en segundo. No sé si tú me entiendes lo que estoy cuestionando. Entonces, para mí, particularmente hablando, las encuestas, a mí no me gusta hablar más de las encuestas, porque las encuestas son, para mí, fotografías del momento y son para estudios. Yo digo, y son importantes para los partidos. No, claro, para los partidos, para trabajar. Sobre todo para los partidos. ¿Cuál es la lectura que yo le doy a lo que dice R.D. Elige? Ya para concluir, para que ustedes den su opinión de lo que yo acabo de observar. La encuesta dice, hay un escenario de segunda vuelta planteado, ¿verdad? Aquí, hasta ahora, al día de hoy, con posibilidades de que el partido de gobierno también pudiera ganar en primera vuelta, de acuerdo al desempeño que tenga la oposición. Pero también me está diciendo aquí la encuesta, ¿verdad? que yo insisto, hay un pequeño sesgo al no plantear el escenario de segunda vuelta, de una hipócrita de segunda vuelta. Aquí me está diciendo que los números son favorables para que un frente opositor pueda enfrentar de manera efectiva al gobierno en las elecciones de 2024. Antes de entrar en las opiniones, yo quisiera hacerte una pregunta, a ver si tiene el dato ahí, porque yo soy muy de que la palabra se toma dependiendo de quién la dice. Correcto. ¿Quiénes son RD Elige? No, RD Elige, RD Elige es una empresa, ¿verdad? Que está trabajando ahora en conjunto con RCC Media. Y esa empresa tiene experiencia en este tipo de encuestas, de consultas, a través de los medios sociales, porque ellos, su herramienta, su herramienta son las redes sociales de meta en específico, a través de Instagram, Facebook y WhatsApp. Ellos hacen los contactos para hacer las encuestas. Ellos tienen un precedente ya conocido que se llama México Elige, donde esta misma empresa hace este mismo tipo de consultas en México y los resultados que han dado ellos que son muy parecidos, muy cercanos a los resultados finales que se han dado. ¿Verdad? Es más o menos la reputación de México Elige en México es parecida a la que tiene la Gallup en Dominicana. Con la diferencia, entiendo yo, tendría que estudiarlo más a fondo, de que todas las encuestas tendría que ver si Elige o México Elige cayó en eso. Me he dado cuenta que las encuestas se prestan a muchas cosas durante el año electoral, pero no se las juegan en su última medición, o sea, en los meses previos. Porque, por ejemplo, la Gallup, que es la más prestigiosa del país, para ponerte un ejemplo, para las elecciones del 2020, yo creo que fue en el 2018, 2017, 2019, le daban un 24% a aquel memoria. Gallup. No, no es más para atrás. Fue en el 2015, para el 2016. Fue en el 2015 para la elección del 2016. Y cogió 5%. Exactamente. Pero fue la fotografía de un momento, o sea, había gente que estaba alta y no había una... Ellos después dijeron que había un error. Y había una deriva con el PRM. Es que no hay forma que tú caes, que tú subas, marcando un 1, un 2, un 3, un 24, y después que de un 24 tú bajes a un 2%. Un decimal mal ubicado. Coño, o sea, eso fue que el 20, era un 2.4 que marcaba y le pusieron el punto más allá, le pusieron un 24. O sea, te estoy diciendo esto para que tú entiendas que esos errores se prestan siempre, faltando un año para las elecciones, pero cuando faltan 3 meses, ya todas las encuestas tiran su numerito más cercano a lo que es la realidad. Bueno, pues a diferencia de ustedes o de ti, yo no creo en las encuestas precisamente por lo que estás explicando. Lo explicaste sumamente bien, yo creo que la gente que está ahí a pie debe de entender porque si no entienden de verdad sí son brutos, güey, porque hasta planteaste o expusiste en tu caso qué haría yo si me preguntan a mí, a Mario, que Mario sabe de esta vaina y explicó todo eso, pero esa capacidad de razonamiento no la tienen los 2 millones que van a votar allá afuera, güey, no la tienen, seamos honestos, el de Huachupita, el de allá, no estoy menospreciando el barrio, estoy diciendo que la gente de a pie que se van al metro o se van afuera de cualquier otro lugar público, no tiene esta capacidad de poder analizar lo que tú estás haciendo, pero por estas contradicciones, por estas dobles cifras que manejan las encuestas, yo por eso es que no creo en las encuestas, puede ser un método científico, puede ser un método comprobable, todo lo que tú quieras, pero desde que te plantean una misma pregunta en un momento, pero le das la vuelta a la hoja y él a mí me pregunta, pero para ti, es decir, una pregunta generalizada, pero en la siguiente pregunta es individual y da completamente diferente, güey, entonces para mí no son creíbles, no son creíbles las encuestas, si bien es cierto que los mismos grupos utilizan esas mediciones para ver en qué tienen que trabajar, cuál es la estrategia a seguir, eso sí lo puedo creer en ese sentido de saber a dónde tenemos que llegar, en qué nicho tenemos que buscar esos votos conforme nos presentan estos números que siempre he dicho, hay tres encuestas siempre para mí, la original, la que es de verdad, los datos crudos, la que tú quieres que piensen los demás y la otra a la que tú vas a llegar, por eso es que no creo, porque tiene mucho que ver quién contrata a esa empresa para poder generar esos números y dáselos al gobierno o dáselos a la oposición o dáselos al empresario más importante del país para ver qué es y cómo van a menear el caldo ahora, porque faltan seis meses o faltan ocho meses para que realmente se haga la verdadera encuesta que es salir a votar, entonces esto a mí me presenta claramente y confirma lo que yo digo, no creo en las encuestas porque esto que tú me planteaste bien te estaba poniendo mucha atención es una contradicción absoluta, absoluta. Bueno, yo pienso que las encuestas son importantes y yo siempre pienso que siempre hay que preguntarse quién es que la paga, eso es, es interesante, quién es que la paga, quién es que la paga, el que paga, manda, el que paga, manda, el que paga, el que paga, manda, y si hay momentos donde la encuesta se puede, yo no voy a decir maquillar, pero que se puede acomodar. Suponte que ni la maquilles, güey, ¿en qué tiempo estamos? ¿En qué momento la voy a sacar esa encuesta? A tres meses, a dos meses, a una semana, ahora un diputado preso del PRD que está ganando preso por narco, sácala. O sea, hay un sinnúmero de variantes que depende de quién es quien mandó a hacer esa vaina porque eso no es por amor a la patria, eso no es por amor a la República Dominicana esos papeles que están ahí, güey, eso es por un interés obligado político-económico, por eso no creo en esas vainas, Dios. Sí, porque recuerda que, escúchame, Edwin, recuerda que la Galo cuando pasó del medio periódico hoy, aquí no quiero criticar quizá, por ejemplo, la reputación de la encuestadora, pero fue muy, para mí, muy chocante el hecho de que saliera del periódico hoy y llegara a RCC Media y la primera presentación de la Galo la hicieron precisamente el fin de semana en que se llevaron presos a Gonzalo. Vamos a hacer una encuesta. Vamos a recoger esto. Es claro. Sí, eso influye, pero bueno, yo creo que son estudios importantes sobre todo para la clase política que es la que se maneja con ese tipo de herramientas de marketing. Aunque nadie sepa dónde la hacen. Porque es una herramienta de marketing político. Eso es básicamente. ¿Y qué hace al final del día una encuesta? Y eso es inevitable. Refuerza posiciones y maneja las percepciones. Eso es muy importante. Y política, en política maneja las percepciones. Y hay una gran franja de los votantes en República Dominicana que son borregos. De los adictos al picapollo. Se van con ese amante. Son borregos, se van con los amagues. Señores, esto es La Quinta Pata, Mario Herrera, Fernando González, Delio Medina, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, campanita, comentar y todo eso. Y todo eso.